¿Cómo curar contenidos? Actualmente existe una gran cantidad de información y recursos. Por eso, cuando queremos investigar por alguna razón particular, es muy difícil distinguir lo que es realmente valioso. Aquí aparece la importancia de la curación. La curación de contenidos es básicamente seleccionar el material de distintas fuentes, como libros, revistas, redes sociales, páginas web u otros sitios. Es buscar y encontrar información para hacer un análisis crítico de la misma. Este análisis te ayuda a organizar y filtrar información para que te quedes con la más relevante, significativa y útil. Pensar y decidir cómo resignificar, reutilizar, interpretar y presentar este material también es parte de la curación de contenidos. Para curar contenidos es necesaria la capacidad de análisis y de síntesis, ya que su objetivo es potenciar los contenidos de otros como fuente de innovación y conocimiento. El proceso tiene varios pasos. Identificar necesidades. Esto es conocer necesidades e intereses de los destinatarios de tu curación. Adquirir el contenido. Reconocer información valiosa. No quedarse con el primer resultado. Validar y almacenar. Analizar el material según su pertenencia, usabilidad y su actualidad. También es importante que establezcas un sistema para guardarlo y tenerlo disponible. Compartir y distribuir. Una vez que hayas organizado todo el material, es momento de pensar cómo vas a presentarlo y compartirlo. En textos, en una infografía, una presentación o un video son algunas de las opciones. Además, es importante que selecciones el canal a través del cual vas a compartir el contenido. Las redes sociales son muy útiles para esta etapa del proceso. Medir y mejorar. Es fundamental que estés atento a la respuesta de los destinatarios. Saber qué contenidos son los que le generan más interés te va a hacer de mucha utilidad para una futura curación. Existen muchas herramientas en línea para curar contenidos. Algunas están más enfocadas al contenido visual. Videos, infografías o fotos. Otras a los contenidos de texto. Artículos, noticias o columnas. Algunas tienen ambos enfoques. Puedes investigar y elegir la que más te guste. Siempre recordá que lo más importante es identificar buenas fuentes de información, filtrar y analizar con sentido crítico y aportar tu punto de vista para resignificar los contenidos.